Esta canción va dedicada con mucho cariño de parte de nuestro baterista Mau para su hija Fridita ¿Dónde está? Que no la miro Está de tu papi para ti, con mucho cariño Don't worry about it here Everything is going to be alright Singing don't worry about it here Everything is going to be alright Rise up this morning Smile with the rising sun Dreaming birds Fish on my third step Stinging sweet songs A melody pure and true Saying this is my message Si, si Te suspensan en tu sombre Si, en tu camino lo sé A mi formas para sofrir Solo una para ser feliz Es pa' su lance Una canción que va Una de la canción para mostrar Pasan los récords Aquí solo un tiempo atrás Aquí solo un tiempo atrás Sonique y el a mi fios Hay no gustos de la danza Si, sonimo, no está aquí Tal vez lo posas sentir Eguiela Eguiela Eh, Wiela Eh, Wiela Acá con nosotros, un homenaje a Miguel Muñoz El músico, el compañero El padre de familia, el esposo Todos aquí presentes, sus amigos, su familia, conocidos Nos sentimos muy orgullosos de nuevamente, les decimos Por estar en estos eventos que realmente valen la pena Y que no son nomás por hacerlos, por fiesta Por como me quieren llamar Quiero brindarle un fuerte aplauso a Miguel Muñoz Donde quiera que esté De parte de todos mis amigos Se escuche fuerte el aplauso Nosotros en Mahatma, muy humildemente Estamos haciendo Aportando con lo que sabemos Bueno, lo que dice que sabemos hacer Que es tocar Y venimos a presentarles Un pequeño tributo Al más grande de la música reggae Al jamaiquino Robert Ernesta Marley Mejor conocido como Marley ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!